no puede ser porque le gusta saludo familia este que le habla nuevamente es jxgaming y estas en mi canal de youtube obviamente no pero también tengo un live en twitch en este vídeo vamos a estar debutando a julito julio rodríguez jayrock chau como tú quieras llamarlo así que si te gusta este vídeo deja tu like suscríbete activa la campanita que te pone el gameplay y antes de ir para el gameplay miren los atributos de julio rodríguez de jayrock ya lo vieron ya lo vieron porque yo también ya lo vi ahora sí te ven el gameplay vamos a enfrentarnos a dorthy jersey tiene a carriquen vamos se vende el bossería ese para comprarle un control no te muevas para el lado no me choquee ya lo cabrón por puerto la quieto ¿verdad? vamos trae la labia a tu jefa para ver si cacho esa gorra no te prometo nada no te prometo nada me encantaría decirte que te prometo algo pero no te prometo nada pero cuando entre ey ey dúo ayúdame ahí dúo ayúdame ahí dúo toma perfecto perfecto y yo creo que ese es triple cabrón yo te voy a decir más nada yo creo que ese es triple yo creo que ese ciclo is coming ciclo is incoming ciclo is incoming ciclo is incoming ay 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 por puerto se va ¿verdad? ah es que se fue es que se fue con Ken Griffin 4-36 dale si si es Rafael Devers ah pero mi gemelo baby vamos ah no espérate Julio llegó al equipo y los demás se molestaron conmigo y no quieren batear es un mismo juego cabrón no me gusta cuando tú haces eso maitrao no me gusta cabrón a mi me están ignorando no lo voy a hacer ahhh no puede ser que rollo no quiere que yo haga vamos cuñeta cabrón tenia un poquito de miedo no te voy a mentir that was so scary como yo voy a ignorarlo a ustedes y más en eso toma rápidamente y pa'l medio deja el debut de Julio Mookie perdoname ay mi puta por yo por yo hacer te eso miren lo que paso no tiene la aplicación joven no tiene la aplicación todos los días me dicen Don Oye me gusta como tú streameas tú tratas de contestarle a todo el mundo esto y lo otro y cuando estoy haciendo videos para YouTube se molestan conmigo vean mis últimos 10 videos de YouTube yo bailando con ustedes diciéndole lo mismo toma ay Dios mío ah pero es que este cabrón batea para la línea quien tú eres cabrón vamos quiero pelear pero conmigo no va a ser baby pelear con little man pelear con él por allá no bate oh fuck cabrón me salió 10 10 y 1 cabrón porque él batea tanto para la fucking esquina baseball for life gracias por el follow bienvenido chat, 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 chat chat, chat, chat vamos, chat, vamos no sean azarosos después la gente se lo cree vamos baby me gusta vacilar y todo pero no pongan palabras en mi boca pero no me hagan sentir mal por favor no me hagan sentir de esa manera por favor si ustedes supieran lo que está pasando detrás de todo eso yo pide una cantidad de gorras y las gorras y gorras y gorras gorras de 100 gorras que yo pedí nada más estoy vendiendo 90 porque porque 9 me llegaron mal son cosas que yo no quiero decirlas pero las voy a decir pues porque las personas quizá no van a entender el sacrificio que uno pasa por todo esto ¿me entiendes? tú sabes la vuelta un relevo está bueno yo pienso que Trebojorma me está funcionando bastante bien ustedes gastan una cantidad ejemplo si ustedes gastan 200 dólares en subs a mí solamente yo nada más recibo solamente 100 dólares pues podemos hacerle la próxima ocasión este versus si ustedes quieren cabrón cabrón pero vamos ¿cómo tú le vas a llegar a eso? eso cabrón que miedo me dio eso porque le gusta a usted porque le gusta porque le gusta ea diablo que clase de tiro es Josué porque llevo cuatro videos en youtube he grabado cuatro videos en youtube y los cuatro han sido de Ranker Ay, Stanton, cabrón Ay, Stanton, cabrón Qué fucking buen batazo Me acaba de dar, cabrón Cabrón, todas las fucking restas que yo tiro, baby Todas para la línea ¿Quién tú eres? Hay que darle comba a este cabrón, baby Se jodió esto Voy a sacar el pitcher, baby, en verdad Cabrón, qué bien Cabrón, qué bonito Sácala también Wow Mira Wilfrey, pichardo, saludo, gracias por el follow Pero mi tercera no hace eso Mi tercera no hace eso Ay cabrón, que soy más lento Ay cabrón Ay picheo fuera de la fucking zona baby Yo me lo viste el Castro ¿Dónde están pasando? Bueno ahí primer lado, primer lado, primer lado Le da bien a todo, le da bien a todo Los 3 outs fueron demasiado muy buenos Yo pensaba que iba a ser, embele, embele, yo no merezco ese hit mano Eso fue el cuadrangular que me dio cabrón Ese mismo picheo Bro, yacer Si bro, en verdad Juana Quiso tener una estadía por casa Yo no he estado, yo no he estado Cabrón, él está dando bien a todo Eso sí lo falló No puedo poner música, estoy grabando videos para YouTube, bebecito Usted lo ve raro Fíjense en la mano del lanzador La bola no sale de la mano Bueno, daron tifendo por nada Por nada, por nada, por nada, por nada Vacilen pero no me ofendan Eso es lo único que le voy a decir Vacilen pero no me ofendan Ustedes deciden O paran Porque ya es suficiente lo que están haciendo Lo saco Si tú te hicieron algo fuera del lugar, ¿sabes quién eres tú? No voy a estar señalando a nadie Vamos, cabrón Vamos, cabrón Estoy apretado como quiero Dime que lo vole, por favor Esto es una esperanza grande para mí Bueno Bueno, chato Otra vez por la línea ¿Está jugando direccionado o algo? Shut out, cabrón Vamos Vamos, papi Vamos, punyeta Ay, no puedo creerlo Uy, toda la coge And a base hit And a score from third And it's a one-run game Throw this off for a ball On the ground, two ball Beats the second Out there On the first No puede ser No puede ser Cabrón Con triple Doble Y sencillo Creo que fue Me falta uno por de esto Bueno, mis amores Este fue el partido que puedo darte Este es el debut de Julio Rodríguez Que puedo darte Se acabó el partido Once carreras por diez En verdad Ese doble play Me jodió con cojones Pero si te gustó este video Deja tu like Suscríbete Ativa la campanita Que te veo en la próxima GGGG GGGG